Nueva York, uno de los estados en Estados Unidos que más visitantes recibe, por lo que no escapa hechos delincuenciales. La realidad es que sus autoridades han venido buscando alternativas para frenar los constantes hechos sangrientos, asaltos, robos, saqueos, asesinatos y la posesión de armas en manos equivocadas, a pesar de todo, la delincuencia ha seguido haciendo de las suyas. La realidad es que para sus autoridades no ha sido nada fácil, ya que no solo visitan de todas partes, sino que residen de cientos de países y con costumbres diferentes. Sin embargo, sus autoridades no paran de aplicar la ley para ir tras los delincuentes. Precisamente, el alcalde Eric Adam nombró nuevas autoridades para continuar con su plan de acabar con la mala práctica y poner tras las rejas a los antisociales. El Edil nombró a Edu Alcabán como comisionado de la policía y a Tania Kinserla como primera comisionada adjunta y ha depositado su confianza en ellos para que juntos enfrenten a los que mantienen a Nueva York en zozobra, a los que violan sus leyes y reglas, a los responsables de los tiroteos, a los que matan y atracan, en fin, a todos aquellos que violen las leyes neoyorquinas. Es bueno saber que la comunidad hispana ha dado muestra de su gran capacidad en Nueva York, pues Caban se convierte en el primer relatino en servir como comisionado en los 78 años de historia de la policía de Nueva York, lo que es aplaudido por la comunidad, que se siente satisfecha y ahora más seguirá con su escogencia. También Kinserla se convierte en la primera mujer de color en servir como primera comisionada adjunta en la historia de la policía y todas las comunidades confían en ella para aportar a que Nueva York sea cada día un estado más seguro. De su lado, el comisionado de transporte y Danis Rodríguez mostró satisfacción por estas designaciones y a la vez dijo que realmente ha sido una lucha de muchos por parte de las autoridades del estado contrarrestar el flagelo de la delincuencia en un país donde vienen de todas partes y aunque se depuran a los que entran legalmente, muchos antisociales se cuelan entre los muchos inmigrantes que llegan a Nueva York en busca de mejor suerte. La realidad es que con los nuevos comandantes y otros además que fueron ascendidos y reasignados, las diversas comunidades esperan un cambio en Nueva York, calles más seguras, una ciudad más próspera y además también la policía espera mayor acercamiento de la comunidad y junto con esto más colaboración para que los trabajos sean más eficaces y productivos. Vanessa Vázquez, América al Día.